Hoy hablaremos de una pintora vanguardista e influyente del movimiento expresionismo. Su nombre es Helen Frankenthaler. Ella nació el 12 de octubre de 1928 en Nueva York. Nació en el seno de una familia judía acomodada y culta. Era la hija menor de un magistrado del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Fue una pintora expresionista abstracta estadounidense. Ella estudió en la escuela Dalton con Rufino Tamayo y también en el Pennington College de Vermont. Helen fue alumna de Rufino Tamayo. De él aprendió la sutileza y las atmósferas. También conoció a Jackson Pollock y tenía una amistad con el crítico de arte Clement Grenberg. Se casó con el pintor Robert Motherwell y fue discípula de Hans Hoffman. En su cumpleaños 21 recibió una herencia de su padre que había muerto en 1940 y que le marcó profundamente. Esta herencia le permitió disponer de su propio apartamento en Nueva York y de su propio estudio para realizar sus obras. Ahora quiero mostrarte algunas pinturas que hizo entre 1950 a 1951. Esta pintura se titula Bahía de Provincetown de 1950. Esta pintura se llama Playa de 1950. La técnica es mixta sobre lienzo. Esta otra pintura se llama Pintando en la calle. Los materiales empleados fueron óleo, arena, yeso y pozos de café. El título de esta obra es Gran Naturaleza Muerta Abstracta. Del año 1951. Esta obra se llama Los Turistas. Por último, esta obra se llama Paisaje Circense de 1951 y la técnica fue óleo sobre lienzo. En 1952, cuando ella tenía 23 años, pintó Montañas y Mar, innovadora obra donde, por primera vez, utilizó Swag Stein, manchas acuosas. Era su gran hallazgo plástico. Consistía en diluir la pintura con trementina o queroseno sobre un lienzo no imprimado para lograr efectos sutiles, puros, etéreos y sublimes. Esta técnica original, estética y técnica, supondrían un punto de inflexión en las corrientes del expresionismo abstracto y, por ende, en la pintura moderna de posguerra. Helen es un modelo a seguir para las mujeres artistas de cualquier generación. No solo por la consistencia de su trabajo, sino porque, en el periodo que ella vivió, dominado por el debate crítico, nunca fue valorada como condición de mujer artista. Helen siempre ha insistido en considerarse y ser considerada simplemente una artista, sin el adjetivo femenino. Ella no solo fue una gran artista, como cualquiera de sus colegas, de cualquier sexo, sino que supera a muchos de ellos. Su pintura asume toda clase de riesgos, desde los inherentes a su técnica en ese control y exploración de la fluidez, a la dulzura casi decorativa de sus colores. Una frase que me gusta de Helen Frankenteller es, la única regla es que no hay reglas, cualquier cosa es posible, todo consiste en tomar riesgos, sobre todo riesgos, riesgos deliberados. Otra frase que me gusta de ella es, un movimiento de la muñeca bonito que está sincronizado con la cabeza y el corazón y lo tienes. Parece como si naciera en un minuto. El paisaje siempre fue una fuente de inspiración para Frankenteller, tanto real como imaginario. Otra cosa que me gusta de las obras de Frankenteller es que todo lo que representan sus pinturas tienen que ver con un sentimiento o una respuesta que a ella le da sentido lo que pinta. Otra cosa que me gusta de Frankenteller es que se centra mucho en el color y la luminosidad. Otra cosa que admiro del estilo de Frankenteller es la espontaneidad de pinceladas. Ella decía que una buena imagen realmente buena pareciera como si hubiera sucedido de una vez. Además de las pinturas en lienzo y papel, Frankenteller trabajó con cerámica, escultura, madera, tapices e impresiones, incluso el diseño de la escenografía y el vestuario para el Royal Ballet de Inglaterra. Gracias por ver el video.